hola qué tal hoy vamos a ver cómo hacer una gráfica de avance de anillo entonces lo primero que necesitamos es nuestro porcentaje de avance y nuestro porcentaje faltante que eso se divide del 100% menos el faltante entonces tenemos nuestros datos los vamos a seleccionar nos vamos a insertar una gráfica de anillo listo la tenemos y vamos a personalizarla entonces con doble clic obtenemos el acceso al editor entonces vamos a hacerlo un poco más ancha dependiendo del objetivo que queramos posterior a esto vamos a seleccionar el color del avance que es el 75% igual de acuerdo a la preferencia que deseamos el siguiente paso vamos a insertar un círculo desde una forma aquí en el centro de nuestra gráfica igual vamos a personalizar el fondo del color el contorno y ya está entonces el siguiente paso es posicionarnos sobre la forma e irnos a la barra de fórmulas vamos a darle un igual y seleccionamos el valor de la celda del avance entonces automáticamente nos dice que es un 75% aquí vamos a editarla vamos a centrar nuestro texto lo vamos a hacer más grande más visible y ya tenemos el 75% entonces al momento que cambiamos nuestros datos nuestra gráfica va a ir modificándose y el título porcentaje de avance proyecto bueno como podemos ver está muy sencillo muy fácil espero les sirva hasta la próxima vamos a ver vamos a ver